La Universidad de Maryland construye un helicóptero humano. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Maryland con la idea de alcanzar uno de los grandes hitos de la aviación. El premio Sikorsky se esmeran en la construcción de un helicóptero que pueda volar gracias al esfuerzo físico de una persona. El reto tan singular ha sido propuesto por la sociedad americana de helicópteros y por ahora nadie ha sido capaz de conseguirlo. A pesar de la suculenta dotación del premio de 250 mil dólares. La idea del reto es sencilla, construir un helicóptero sin motores y donde una persona dote de movimiento a los rotores mediante su esfuerzo físico. Y además, la aeronave debe ser capaz de alcanzar una altura de 3 metros en menos de un minuto. ¡Gracias!